¿Tampoco se viralizó un video de un turista o una persona, no se sabe si es un turista, una persona haciendo un daño ecológico, pintando las piedras? ¿Pertenece a esta seccional o a la de Carlos Paz? Sí, es acá, es acá. Esto ha sido una intervención de la policía caminera. En el kilómetro 21 se contaste esta situación. No la contaste el personal policial, sino un vecino de cura brochero que lo lograba, lo graba con su celular. Y luego le da aviso al personal de la policía caminera, donde al kilómetro 3 después, a posterior de esa situación, esta persona es controlada en el control vehicular acá de lo que es la caña de larga, y donde se le labra el acta de infracción justamente por el artículo 68, que es perjuicio a la propiedad pública y privada, donde se labra el acta correspondiente por el código de convivencia. Entonces, es así. En este caso, ¿es oriundo de dónde? ¿Es un hombre de 50 años, oriundo de la provincia de Santa Fe? Ah, o sea, no es un niño, es un grandote. Es una persona adulta, sí, 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 tal cual. Tal cual, bueno. Seguimos trabajando siempre, nosotros tratamos de que la gente tome conciencia a través de los consejos que se emiten a diario, tanto como la seguridad vial, como también con estas cuestiones del cuidado de la naturaleza también, por supuesto. Gracias. Gracias.